Muy bien. Muy bien. Ya, limpiamos. No, hay uno aquí. Ya, muerto. Listo. Dicen que el objetivo está aquí adentro. Sin ti hubiéramos estado muertos. Esperemos que piensen dos veces antes de darle a la próxima patrulla JTF que vean. Perfecto. Fuerzas hostiles entrantes. ¡Viene más! ¡Tenemos hostiles! ¡Alejate! ¡Y vamos! ¡Mierda! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Escóbanlo! ¡Escóbanlo! ¡Cualquiera que esté recargando! ¡Singan presionando lo rejodido! ¡No! ¡Eso es! ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Tenemos hostiles! ¡No meterlo todo! ¡Alerta! ¡Camparador de televisión herido! ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Wow! ¡Te hirieron nueve! ¡Eso acabará pronto! ¡Ahora estoy yo herido! ¿Dónde está? Ok, aquí está la caja. ¡Y son nivel 26! ¡Listo! ¡Oye! ¡Pero hay que vaciar el paint hermano! ¡Ya lo sabe! ¡Y no caen por el diablo! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Es muerto! ¡Oh! ¡Me han caído! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Limpiamos! ¡Ya limpiamos! ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Ya limpiamos? ¿Esto se quedó frisado? ¿Eh? El juego se quedó frisado. ¡Oh! ¿Se te quedó frisado a ti? ¡Ah! ¡Me va todo! ¡No relajes! ¡Sí! ¡Ah! Sí, aquí lo dijo, sí! Díguese que sin conexión. ¡Llevo! ¡Pero conéctate y caí no aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Subí al 13 ya! Yo tengo el 24 aquí arañando para el 26, loco. ¡Oh! ¡Con esta gente se sube rápido, sí! ¡Ok! Observando las defensas del sur. Yo tengo una misión... Tengo una misión aquí mismo, pero no sé por qué no me deja agarrar. Dime, parce. ¿Por alguna aquí? Ok. Esa misión, ¿por qué no me deja? Agarrarla. Ok. Creo que tuvimos algo de suerte. Ok. Vitaly Chernenko, inmunólogo. Está refugiado en el consulado ruso y quiere que lo saquemos. Sígame, muchacho. Vamos para esta misión. ¿Será útil, doctora? Es bueno. No tanto como yo. Ya. Pero conocí a Amherst. Conoce su trabajo. Su mente es singular en su enfoque. Tendrá una percepción que no suelo ver. Listo. Vámonos. Entonces es prioritario. Vámonos, parce. Aquí venga, que hay una misión bien buena aquí atrás. Sígame. Está cerca. No te vayas a rendir. Tienes mi gratitud. Qué malo. ¿Eh? Vamos. Está solo allá abajo. Vamos a ver si es verdad ahora. Espérate. Guau. Pero está a 186 metros. Dice que está. Muy bien. Consulado ruso. Tengan cuidado. Tenemos rehenes en la 40 esta y la tercera. Parece ser el LMB. Solicitamos apoyo. Aquí vamos a llegar al nivel 30 en esta vuelta. Esa está bastante fuerte. Es nivel 27 esa. Llegamos. Fripo, ¿te quedaste? Sí. Ponte ya. Agente, estamos interceptando actividad de radio del LMB. Parece que recibieron el mismo mensaje del inmunólogo que nosotros. Revisa el consulado e intenta encontrarlo. Te dejaremos saber si identificamos algún escondite. Aseguren el área del cárcel. Aseguren el área del inmunólogo que nosotros. No puedo. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Me hace tirando de ahí arriba. Madre mía. Madre mía. Madre mía. A ver si no es un cajón de balas por ahí. Madre mía. Más información. La munición... No lo veo, ¿no? No lo veo, ¿no? Aquí dentro, vamos. ¡Mierda! ¡Wow! Es que es vacial el peine con todo lo que... Aquí arriba hay parte. En el segundo piso. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Acábelo! ¡Ajá! ¡Cuál fue mi razón! ¡Cuál fue mi razón! ¡Cuál fue mi razón! ¡Rídete! ¡Ahora! que frepo, lo estas curando ahora voy yo, ahora mete un bug a mi loco ahora voy yo, ahora voy yo voy yo voy yo yo voy yo que se como que o bien da wapi mira esta grande esta grande que se como que o bien da wapi esta grande como la guia caer caer caerse que nada mas lo ve tu caerse 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 109 aviso hostiles llegando a tu posicion maquen al objetivo enemigo aviso hostiles llegando a tu posicion aviso no no que paso de nuevo aviso 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 wow esta buena esta misión si parcell Así que hay que buscar las municiones Recarguen aquí, hay municiones ahí Agente, no sé exactamente qué buscar Pero Chornenko hubiera encontrado la manera de trabajar aún entre todo esto Entonces, no estás, cuaderno, cualquier cosa así Por poco me mato yo mismo No eres extinguidón Wow, me tumbaron Me tumbó de una vez, men Gracias, palce Advertencia Agente de tu equipo requiere asistencia de inmediato Venga para acá, venga para acá arriba Quizás cómo lo repararon Adiós, voló por los aires Oh, rayos, me dieron a mí también Wow Y destruyeron el botiquín también ¿Qué acelerado está aquí, mano? Tu tecnología Shade está registrando mucho hardware ¿Qué andan haciendo los rusos con tanto poder de procesamiento? Bajo circunstancias normales, probablemente espiando Ahora, probablemente Chornenko está usando todo ese armamento para correr modelos analíticos del virus Cualquier computadora que veas, tómala Puede haber sido una en la que él trabajaba Oh, tenemos que entrar por aquí Atención, accesando la red Acceso correcto Están haciendo conexión Estamos descargando los archivos ¿Qué es esto, doctora? Son archivos y planos de ARN No sé para qué, pero son de Chernenko Archivos genómicos en abundancia Agente, los necesito Los necesito todos Además Atención, contramedidas detectadas Estableciendo Atención, privilegios de red rebocados ¿A dónde se fue? Agente, la descarga se detuvo Nos han hackeado Agente, lo que te hizo esto fue tecnología Shade Quiere decir que alguien a tu alrededor la está usando Y eso lo hace nuestro nuevo objetivo Readquiere esta tecnología y los archivos de Chernenko como puedas Wow, me hirieron Estaba demasiado cerca Estaba demasiado cerca del objetivo Esto es tan duro Entonces aparece por arriba Si Frippo no tiene otro botiquín de esos portátil Ah bueno, gracias, brother Tenemos gente Él esligo No hay finances Venezuela Cuartos de messenger C seit sea Suplaz Suplaz Saga Extra Se werden Fu complaint Suplaz Suplaz prem Fuat Suplaz Suplaz acontecendo Suplazo Que estoy Lج Herr Sllaz P9, ven que estoy aquí, 9 P9, ven que estoy aquí, 10 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 Atención, evaluando sistema de seguridad, sistema evaluado Atención, sistema de seguridad desactivado, puertas de seguridad desbloqueadas P9, ven que estoy aquí, 10 P9, ven que estoy aquí, 11 bueno nueve la tarjeta está bueno no están arriba están aquí abajo no 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 ¡Morir! ¡Morir! Oye, ¿y de dónde que salen tantos rusos, locos? No. No, si lo que hay que dar, joven, no. Advertencia. Interceptando transmisiones. Coyote 1, aquí Hornet. ¿Me oyes? Hornet, soy Coyote 1, te escucho. Se activó la alarma de mi computadora central. Voy en camino. No es necesario, señor. El ruso está encerrado en alguna especie de refugio, pero no podrá aguantar por mucho más. Tenemos JTF en el sitio, pero no es nada con lo que no podamos. No es la JTF. Voy en camino. Hornet, fuera. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Gobleta. ¡El gran botón que salió ahí! Eso sí que salió. Puedo comandarme Antes, verdad Yo recuerdo que cuando teníamos un nivel bajito era más difícil Puedes hacer que me escuche Vitaly Vitaly, soy la doctora Jessica Candle de Nueva York Nos conocimos en Innsbruck después de tu plática Yo te conozco Y tú conoces mi trabajo Me cuarenta y tres francos Puedes abrir la puerta Vitaly, ¿qué está pasando? Eso fue una carga de demolición Muévete, agente Atención Accesando sistema de seguridad Advertencia Interceptando transmisiones del LNB Habla Hornet, jefe Tengo a Chernenco Y saqué sus notas del servidor antes que la JTF tuviera acceso a ellas Estamos listos para salir Bien ¿Cómo están nuestros amigos? Están cerca Permiso para atacar Concebido Veamos de qué está hecha la segunda oleada Ay mamá Viene la segunda oleada Esto en solitario No es fácil Pasar esta base Guau, un solo tiro me dio en manos Esta oleada está fuerte Camarada De la división herido Tira 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 Ajá, eso mismo Necesito recargar No es fácil Tira Tira Es el nivel tuyo, parce Me estoy recargando Vaya con el... Defetido Defetido Acesta es la formación Parece que perdimos a uno Acepta la presión Vecente malo que hemos abusado Lo puedo descargar Wow, hay que dar demasiado. ¡Tenemos a un hombre caído! ¡Uh! ¡Hombre caído, men! ¡Hale! ¡Vamos para acá! ¿Eh? ¿Dónde tú estás? ¡Eh! ¡Gracias, bro! ¡Otra vez! ¡No relajes! ¡Eso, gran sin fripo! ¡Eso es lo que yo necesitaba! Alerta, tecnología Shade detectada. Sincronización con tecnología Shade. Alerta, base de datos accesada. Estableciendo enlace. Estoy bajando los archivos de la tecnología Shade de ese agente. Pero hay algo aquí. Algo aterrador. Me alegra haberlos conseguido. No te alegres demasiado. A Chernenko se lo llevaron debajo de nuestras propias narices. ¡Ah! Tengo sus notas. Yo no lo necesito. Al menos no todavía. ¡Ah! Hay muchos buenos datos aquí. Misión cumplida. ¡Ya! ¡Oh! Nivel 25. Subí un nivel, parcero. Un nivel subí. Nivel 15. ¿La subiste, Edu? Ajá. Ah, porque el piné es más bajito. Sí. Busquen otra fuerte, así mismo. Bueno, pues vamos a buscar otra, entonces. Está fuera del consulado ruso. ¡Oh! Mira esta. Nivel 27-28. ¿Cuál es esa? Esperala aquí. ¡Murray! 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 ¡Vámonos con esa! Bueno, vamos a dejar este gameplay aquí. Vamos con el siguiente gameplay, ¿ok? ¡Murray! ¡Murray!